Para mí el verdadero artista es aquel que puede ser libre En el sentido de expresar todo tipo de cosas sin respetar reglas fijas Para mí es eso, la libertad y la creatividad, eso es lo que yo busco Yo siempre he estado en esa lucha de ir liberándome Primero de la figura, luego de la pintura Para hacer un arte bastante que represente la idea Primero estudié literatura y estaba en letras Y un pase de letras a bellas artes luego Pero siempre lo he mantenido porque justamente mantengo en mi obra Esa dicotomía de escribir y pintar Construí esta especie de asociación ficticia Que eran PPPP, productos para pensar Para pensar y los integrantes Cada uno con una identidad, un año de nacimiento Y entonces incluso con Alfredo Covarrubias Que es el heterónimo que tiene que ver con todo lo escrito He publicado un libro pequeño Y tengo ahí un machote, digamos, esperando hacer algo con él Pero ya no es tanto poesía visual Si no es literatura, literatura Entonces hay esos momentos que estoy más con uno que con el otro Y bueno, decía esto, empezó hace 20 años Creé otro personaje más Que un poco ha ido desapareciendo Que es Arturo Kobayashi Tiene un apellido japonés Y con él más bien hacía un tipo de trabajo pictórico Pero bien específico Era bastante, un poco figurativo Pero dejé de utilizarlo porque ya no hago ese tipo de trabajo Ahora me he quedado con el místico Que es el que le interesa eso Que te hablaba de la energía del material Y con el místico Tengo un trabajo bastante Que te digo Abstracto Pero bien ligado al material tipo la cera La cera de abeja Los tejidos La madera Y hay cosas bastante monócromas Y me interesa buscar esa energía que tienen estos materiales Sobre todo la cera de abeja es algo que me interesa bastante Y esta muestra justamente Abarca una selección de obras de cada uno Una selección de las obras que considero más interesantes de Covarrubias Y las otras del místico Sin incluir en Covarrubias, digamos, lo que es literatura a literatura Pero son obras visuales pero que hay el texto Está incluido el texto Cuando yo viví en Italia Tenía un amigo Con el cual compartíamos casa al principio Y yo lo identifiqué mucho con él Se llamaba Pablo Se llama Pongámosle Pablo Entonces él era un tipo que le interesaba mucho la literatura Escribía Entonces siempre Mi referencia fue Pablo Que era Alfredo Covarrubias Y él también lo sabe Entonces nada, simplemente le di incluso el año de nacimiento de Pablo Que era un año menos que yo Y con él un poco firmaba lo que yo quería escribir Sin poner mi nombre Pero digamos creándolo como si fuera un fantasma Pero a la vez él era la eminencia gris de PPP Con él un poco salía del lindero de las artes plásticas Porque eso es lo que me interesaba siempre Ampliar el concepto de arte O sea, salir de lo que es las artes visuales Y pasar otra, una frontera Que es rara Porque generalmente entre la literatura y las artes visuales No hay mucho intercambio A eso voy Porque yo te decía un poco Luchaba contra dejar la pintura Covarrubias no es un pintor Covarrubias es un filósofo Es un pensador Es uno que molesta un poco El místico es un poco más místico Como llama, justamente Y sí, pero ahí sí tiene una relación con el material Con el objeto en sí Porque la obra de Covarrubias de repente es hecha por otro Él no la hace El místico sí trabaja con las manos Que soy yo al final Porque yo soy un poco varias cosas Kazari, ¿qué pasó en todo esto? Kazari se había apartado por muchos años Y había delegado a estos dos heterónimos Todo lo que sea arte Y Kazari se metió a hacer PPP Design Que hasta ahora existe Pero ya un poquito yo menos Son otras personas las que lo siguen Y hay toda una literatura sobre un tipo de arte como esta Que un poco es lo que nace con Andy Warhol Con la Factory Que había un poco el concepto de fabricar arte Con un poco así Como una cadena industrial de obras Y eso era pues al principio de los noventas Como te digo Que me interesaba Y por eso Bueno, la primera cosa que hice fue La propagación del logo O sea, el logo fue una creación también De Alfredo Covarrubias O sea, el logo es Este Ha sido importante Como imagen Y después el logo era Al principio era solo PPPP Pero Mucha gente estaba despistada Porque Y Kazari Bueno Entonces le puse Kazari and Como company Como Kazari and company Kazari and PPPP ¡Gracias! 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 ¡Gracias!